¡Hola chicos! Espero que se encuentren muy bien. Bueno, hoy nos toca otra clase de Educación y Mísica. Espero se diviertan y comenzamos. Los materiales para esta actividad son un aro, una pelota, unos conos y un bastón. Bien chicos, nos toca jugar al golf y como saben, el golf tenemos un blanco, entonces vamos a poner al lado. Lo primero que vamos a hacer, vamos a practicar, ¿sale? Vamos a poner la pelota del piso y vamos a practicar para antes meter la pelota dentro del lado, ¿sale? Otra vez, vamos, 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 lo pones. Bien chicos, ahora vamos a colocar el lado y vamos a poner tres puntos diferentes. Eso es con referencia de donde voy a ir tirando, ¿vale? El primero, pues vamos a empezar a practicarlo, lo ponemos junto al lado y golpeamos, ¿sale? A ver, si lo logras, pasas al segundo, vas quitando, se toca aquí. Aquí, muy atento y... A ver, si lo logras, pasas al tercero, más lejos todavía. Bien, bien atento. Diviértete con las actividades que hemos planeado para ti, solo recuerda medidas de seguridad, no lo hagas en un lugar donde puedas romper algo, hazlo en un lugar amplio y diviértete. Nos vemos pronto, hasta luego, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.